Estás desorientado y no sabes que todavía hay que tomar. El sueldo de esta noche es una docena de empanadas. Tres empanadas para cada uno, estamos bien. Acá o nos salvamos todos juntos o no se salva nadie. ¿Qué país? El auto es lo primero que la gente quema para hacer la guita antes de irse. ¿Por qué no mejor me lo traes un par de días antes de irte de viaje? Escuchame una cosa, pedazo de hijo de puta. No, a mí no me insultes. Vamos a llamar a la policía y se acabó. Nos olvidamos del seguro y yo te pago la regla vos directamente. Perfecto. Bueno, sería en cuotas, obviamente. ¿En cuántas cuotas? No, 20, 30 cuotas, no. Estoy pensando en empezar algo nuevo, Atilio. ¿Cuándo? Pronto, muchacho. Podrías tocar el bandoneón en la calle. Ajá. Yo me quedo acá. ¿Y por qué? Porque encontré el amor de mi vida. 14 años y ya encontraste el amor de tu vida. Tengo casi 15. Buenos Aires y el descontento social se profundiza en una de las peores crisis económicas de todos los tiempos. ¿Vos realmente querés vivir en un país así? Es una medida transitoria a la extracción de dinero en efectivo y solo se podrá hacer por cifras de 250 pesos semanales. Necesito mi plata. Gabriel, me estoy yendo a vivir a otro lado. ¿Cómo hago? ¡No me son eso! ¡No me son eso! ¡Lo derré, mi puta! Que desencuentro... Las dificultades están para vencerlas. ¿Ustedes vinieron a charlar? Maestro. O ensayar. Tengo una actuación mañana. Tango. Tango. ¿El registro también lo fotocopiaste? Por eso en tu total fracaso de vivir y el tiro del final te va a salir.